Cuando A.B. Barrera era pequeña, las narraciones tradicionales de Érase una vez fueron su primer acercamiento a la literatura. Sin embargo, en algún momento, en una caja empolvada en la azotea de la casa, me puse a revisar esta caja y encontré un librito, flaquito así chiquito, de hojas amarillentas, todo polvoriento, y lo empecé a leer. El libro que había leído era El Llano en Llamas, y en ese entonces yo ni tenía idea que era, no me lo habían recetado en la escuela, nadie me había dicho, tienes que leer a Juan Rulfo, lo descubrí por azar, y fue un cambio completo en mi vida. Rulfo me salvó para siempre, me cambió para siempre, y me regaló la literatura, me regaló la posibilidad de contar historias de otra manera. Desde ese momento, generó la necesidad de establecer un diálogo con el otro a partir del reconocimiento de sí misma y desde las historias que contaba del corazón. Para mí creo que la literatura me ha enseñado, me ha ayudado a perder el miedo a ver dentro de mí. Tenía mucho miedo a ver el dolor, a ver las emociones, a reconocer las pérdidas, a reconocerme a mí misma, y creo que esto me lo ha regalado la literatura. Me ha permitido emprender esa búsqueda interior, que es también una búsqueda espejo, porque es como la manera de tratar de dialogar con los otros. Abe Barrera estudió la licenciatura de letras hispánicas por la Universidad de Guadalajara, y después se mudó a Oaxaca, en donde se convirtió en editora, hasta que el llamado de la literatura la llevó a navegar entre cuentos, novelas y relatos. En 2018 fue ganadora de la séptima edición del Premio Literario Lib Labrassier, con su novela Restauración. Es una novela muy personal, muy dolorosa, como si fuera un ejercicio de revisión y de cuestionamiento de lo que representa para mí ser escritora, de lo que representan para mí las emociones y las relaciones personales, las relaciones de pareja en retrospectiva. Es una novela que habla acerca del daño, el daño en general, el dolor y el daño, pero es también, y de manera como mucho más particular, el daño que nos causamos a nosotras mismas a partir de una idea equivocada de amor. La novela es un diálogo con el lenguaje, el aprendizaje y el intenso juego de formas que representa Farabef, la ya clásica obra de Salvador Elizondo. Se fue dando el encuentro entre mi novela y estos otros elementos sobre la marcha y la dimensión de la fotografía me llevó a Farabef, fue lo que me llevó a Farabef, que en Farabef como que el elemento crucial es la fotografía y de ahí también me amparé, digamos, en el esquema o en la estructura del barba azul. El libro cuenta la historia de una mujer que se propone a restaurar la casa abandonada que le fue heredada a su novio. La protagonista deja mucho de sí misma en ese intento y el proceso, cada vez más profundo, se va entreverando con una oscura historia. También se puede leer restauración en ese tenor, el encuentro del horror, el hallazgo de lo que hay más allá de la vida en pareja, el hallazgo de la parte oscura del otro. La renuncia, representa la renuncia, el momento en el que yo renuncio ser ese tipo de mujer que se espera de nosotras. Con información e imágenes de Caroline González, Notimex.